La cifra de muertes por el coronavirus COVID-19 a nivel mundial superó este domingo los 400.000 casos, según datos de la Universidad Johns Hopkins, que realiza el seguimiento en línea de la pandemia. Estados Unidos encabeza la lista de casos mortales. Le siguen Reino Unido, Brasil, Italia, Francia y España. En cuanto a los recuperados, a nivel global hay más de 3 millones.